Una nueva fecha se disputa esta semana en los Juegos Intercomunas, evento que se lleva a cabo en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. Yo estoy muy contento porque lamentablemente aquí en Barranca Bermeja no hay una categorización, llamémoslo así, entonces mis niñas obviamente tienen que enfrentar a cualquier equipo que venga, entonces para mí es importante estar justas por el fogueo, para que ellas puedan entender un poco más la dinámica del deporte. Microfútbol, fútbol, voleibol, baloncesto y softball son las disciplinas que disputan los Juegos Intercomunas en el distrito, donde cientos de habitantes se preparan para disfrutar de estas jornadas luego de extensas horas laborales. El fútbol once femenino en nuestra ciudad se está desapareciendo, se está desapareciendo porque hace falta más apoyo al fútbol femenino de nuestra ciudad y pues por eso es que otras ciudades nos llevan muchos años luz, como decirlo así, nos llevan mucho más tiempo y tienen más experiencia. Un espacio que permite salir de la rutina, ejercitarse y por supuesto compartir en familia de estas justas deportivas. Gracias. 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 Gracias.